Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics, yo soy Maribel y este video va en especial para todas estas personitas que están apenas empezando con esto del maquillaje y que quieren armar su kit con productos básicos y que mejor aún sean productos económicos. Así que me puse a pensar si toda mi colección de maquillaje desapareciera cuáles serían esos productos que yo correría a volverme a comprar porque considero indispensables para crear un look de maquillaje completo y pues aquí tengo mi selección. Recuerden que en el canal ya les tengo también videos anteriores con favoritos por categoría de bajo costo así que si quieren saber más opciones de productos económicos que me encantan no olviden checar los enlaces que les dejo en la cajita de descripción y si quieren ver más videos como estos en el canal de productos del súper y de la farmacia no olviden dejarme sus deditos arriba, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y ahora sí, si quieren ver cuáles son estos productos básicos de bajo costo que no me pueden faltar, quédense viendo y comenzamos. Comienzo con las prebases de maquillaje o los primers que sinceramente yo no creo que sean completamente indispensables si apenas estás comenzando a maquillarte pero si a lo mejor tienes problemas de poros muy abiertos, textura en la piel o piel muy seca que con el maquillaje se ve muy acartonada, se ve muy pesado el acabado entonces sí te recomendaría probar una prebase de maquillaje hay de muchísimas marcas, pero una marca que a mí me ha impresionado con sus primers y que son muy económicos son los de Catrice hay un primer en especial, el Goodbye Pores que se los recomiendo si tienen poros dilatados problemas de espinillita, saben, quieren que su piel se vea mucho más lisita este primer es perfecto tiene una consistencia parecida al Professional de Benefit rellena súper bien los poros, alisa, matifica, o sea que controla un poquito los brillos y de paso te ayuda a que tu maquillaje te dure más tiempo y si tienes piel seca o piel normal y quieres un acabado un poquito más luminoso en la piel sin que se vea así como que te pusiste iluminador simplemente un toquecito de iluminación muy suave y además alisar un poco la piel este El Tensational igual de Catrice buenísimo, tiene muchísimos beneficios tiene antioxidantes factor de protección solar tiene un poquito de color pero es una cobertura muy ligera pero ayuda un poquito a emparejar el tono de la piel ayuda a que te dure el maquillaje más tiempo incluso yo que soy de piel grasa también lo uso y no siento que me engrase la piel para los días que quiero un acabado más glowy natural este es el primer que yo utilizo y para los ojos igual que con la prebase de maquillaje no creo que sea estrictamente necesario un primer si yo estuviera con un presupuesto como que más apretadito la verdad yo nada más usaría mi corrector y luego lo sellaría con polvitos sueltos de preferencia y ya encima me aplicaría mis sombras como normalmente lo hago de hecho muchas veces no uso primer uso nada más el corrector pero si tienes como yo párpados muy grasos o muchos pliegues en tus párpados y sientes que tus sombras como que se craquelan o se cortan muy feo entonces te recomendaría usar el Photofocus de Wet n Wild es un primer que se siente parecido al que es para rellenar los poros entonces te ayuda a alisar la textura de los poros no reseca para nada y de paso te da un poquito de cobertura pero muy muy ligerita ayuda a que tus sombras se adhieran super padre a la piel te duran todo el día no se hacen pliegues y te resiste el calor la humedad buenísimo rinde mucho y de todos los que he probado de bajo costo este es el que más me gusta así que estos tres primers de bajo costo son los que yo inmediatamente me volvería a comprar y de base de maquillaje independientemente de tu tipo de piel yo te recomendaría que escojas una base de maquillaje con cobertura construible o sea que puedas ir modulando poco a poco la cobertura tal vez de una cobertura ligera media aplicar un poquito más y llegar a una cobertura alta en lugar de irte para empezar por una base que sea de una cobertura super full o completa una base que a mí me encanta y que yo creo que funciona para todo tipo de piel es la L'Oreal 24 horas fresh wear tiene que ser esta la fresh wear porque hay otras y hay unas que son como más luminosas y otras más mate esta creo que es el punto intermedio perfecto es un acabado super natural casi ni se siente que la traes aplicada en la piel y si la aplicas con moderación la difuminas bonito es prácticamente imperceptible o sea no se nota que te pusiste maquillaje pero tiene una cobertura media super bonita que con un poquito más de producto puedes ir aumentando y llegar a cubrir todo super bien como una cobertura total buena duración matifica pero no reseca es hermosa así que esta es una opción que yo recomendaría como les comento para todo tipo de piel y para pieles grasas una que a mí me encanta porque además es super económica vienen muchos tonos y me deja una piel como si me hubiera puesto un primer para alisar poros es la Fit Me Matte and Poreless esta base es igual super ligerita me controla muy bien la grasa tiene una duración un poco menor si la comparo con esta pero si la retoco durante el día si la sello con polvitos sueltos me dura super bien y el acabado precioso así que estas son las dos opciones que les recomendaría y si quieren ver más opciones de bases de maquillaje de bajo costo recuerden checar el enlace que les dejo aquí abajito y pasando a los correctores que este sí yo creo que es un producto super básico que no me puede faltar en mi cosmetiquera les voy a hablar de tres pero si quieren ver más opciones hace muy poquito les hice un video de mis correctores favoritos low cost les voy a dejar por aquí el enlace ahí encuentran una selección mucho más amplia con diferentes acabados coberturas para distintos tipos de piel así que no olviden checar ese video pero los tres que elegí que considero buenísimos para diferentes tipos de piel uno es el H-Rewind de Maybelline tiene una super buena cobertura es cremosito pero no hace pliegues se difumina super fácil rinde muchísimo o sea con tres toquecitos ya con eso basta para cubrirte las ojeras o si buscas un tono más clarito también puedes iluminar super bonito con él solamente si tienes piel grasa yo creo que sí es necesario sellarlo pero si tienes piel seca piel normal yo creo que no es tan necesario sellarlo con polvos así que este sería un super recomendado también otro que considero buenísimo es el Liquid Camouflage de Catrice este lo recomiendo un poquito más para pieles mixtas a grasas no es que reseque pero tampoco deja un look húmedo o iluminado en la piel pero que bien corrige para las ojeras me encanta para a lo mejor corregir granitos, manchitas buenísimo y este dura increíble sin necesidad de sellarlo así que este también es otro consentido y por último si lo que necesitas es una cobertura potente este sería el que yo te recomendaría es el Infallible More Than Concealer de L'Oreal si a lo mejor tienes ojeras muy oscuras o imperfecciones con mucha pigmentación muy marcaditas que un corrector de cobertura media no te logra cubrir este es el corrector ideal para ti me recuerda mucho por el empaque y también por la cobertura al Shape Tape de Tarte no hace pliegues rinde muchísimo no batalla uno para difuminar sin embargo recomendaría difuminarlo por partes o sea si pones un ojito difuminalo enseguida y no te esperes mucho tiempo porque se asienta relativamente rápido en la piel y una vez que se asienta que se seca se pega la piel y no se mueve de ahí tiene una súper buena duración y vaya es un corrector de alta cobertura buenísimo por el precio que tiene creo que vale mucho la pena así que ya depende de qué tipo de piel tengas qué acabado busques o si tienes muchas o pocas imperfecciones qué corrector vas a elegir pero creo que de todos estos el más universal sería el Age Rewind si tienes piel mixta grasa o quieres un corrector que te dure por horas y de acabado semi mate el de Catrice y si necesitas muy alta cobertura el More Than Concealer de L'Oreal buenísimo los tres y en la categoría de polvos sueltos o compactos aquí yo creo que tiene muchísimo que ver el tipo de piel que tú tengas porque por ejemplo yo que soy de cutis muy graso no puedo vivir sin ellos porque si no me salen muchísimos brillos y necesito polvos para matificar mi maquillaje pero si eres de piel muy seca a lo mejor para ti no sean un producto básico así que ya va a depender mucho de tu tipo de piel del acabado que busques pero les comento a mí cuáles son los que me encantan de el súper de farmacia de todos los que he probado estos polvos sueltos Fit Me de Maybelline son los que más me han gustado son súper ligeritos un acabado muy comparable a los polvos sueltos de Huda Beauty tienen un poquito de cobertura pero no se ven nada pesados para sellar el corrector por la zona T preciosos dejan un terminado como lisito en la piel tipo aterciopelado no se te hace pliegues el maquillaje no se corre duran muchísimo matifican súper bien y no se oxidan en la piel no cambian de color ni se hacen oscuros que es algo que me pasa mucho con los polvos sueltos de bajo costo así que estos son de los mejores que he probado hay otros que yo mencionaría en segundo lugar porque son un poco más difíciles de encontrar son los de Cati los Airspun que ya he mencionado en videos anteriores creo que en Estados Unidos y en Canadá son más fáciles de conseguir igual muy económicos y sellan precioso el maquillaje aunque tienen un olor ahí como floral que no a todo el mundo le enamora pero si no te molesta ese olor ese aroma también son buenísimos y si buscas polvos exclusivamente para matificar para controlar los brillos estos de ELF los que vienen en cuatro tonos que de hecho son para corregir el tono de la piel pero que prácticamente no tienen color no aportan nada de tono son translúcidos estos matifican hermoso son súper ligeritos y te los puedes traer ahí en tu cosmetiquera para quitar un poco los brillos durante el día funcionan excelente y traen muchísimo producto y si lo que a ti te gustan son las bases de maquillaje en polvo o si quieres un maquillaje compacto para llevarlo en tu cosmetiquera y retocarte durante el día estos polvos compactos de Bisú son una maravilla son muy comparables a los Fix Plus de MAC que son de mis bases compactas favoritas de toda la vida y me encantan porque son súper prácticos de usar te traes un esponjillo y vaya para retocar si se te corrió el maquillaje o como que ya notas tu maquillaje que ya está por las últimas me rescatan el maquillaje durante el día o hay días en los que no quiero usar base de maquillaje líquida pues con esta me empareja súper bonito es una cobertura media muy bonita natural y con un spray fijador se ven todavía mucho más naturales se funden más bonito en la piel así que esto se los súper recomiendo sé que no están disponibles en todos los países pero si me ven de México y buscan una base en polvos compactos económica buena, bonita y barata esta de Bisú tienen que probarla y de producto para cejas estaba yo indecisa entre varios que tengo por ahí hay algunos que son en polvo otros que son en crema o en pomada otros que son como tipo máscara para cejas y los lápices a mí la forma que más se me facilita para rellenar las cejas son con los lápices y en especial estos lápices que no traen la punta completamente finita así súper mini sino los que vienen como tipo en barrita como en bloque porque como son un poquito más amplios se rellenan las cejas súper rápido son muy prácticos de usar y además este en especial me encanta es de Wet n Wild el Retractable Brow Pencil en el tono Ash Brown este es un tono como café medio cenizo con este lápiz me hice las cejas hoy y no siento que sea un color nada rojizo se ve bastante natural y rellena muy bonito sin ser demasiado cremoso hay unos lápices que son tan cremosos que te dejan los trazos muy fuertes y luego es un horror para difuminar o por la misma cremosidad se derriten durante el día no te dura nada y hay otros que en el extremo contrario son súper secos que casi casi te tienes que estar clavando el lápiz en las cejas para que pinten esos tampoco me gustan este siento que es la textura la consistencia intermedia perfecta y además me dura súper bien me resiste el calor la humedad que si sudo vaya no se corre y además en el otro lado tiene un cepillito para difuminar si te quedaron los trazos como que demasiado fuertes y quieres algo más suave pues padrísimo el cepillito creo que es el tamaño ideal y otro que les puedo recomendar que se los voy a mostrar aquí en pantalla es el de ELF también muy buena su consistencia su pigmentación la duración nada más que ese si tiene una punta delgadita si ya tienes más experiencia con hacer los trazos de los pelitos en las cejas también te lo recomiendo pero si apenas estás empezando creo que este de Wet n Wild está súper bueno baratito y muy fácil de usar y de sombras para ojos aquí no quiero profundizar tanto en el tema porque haría un video como de dos horas y creo que merece un video en especial así que muy pronto les voy a traer este video con mis paletas favoritas de bajo costo pero si tuviera que escoger dos que fueran así súper complementarias y que además fueran económicas y de muy buena calidad les recomendaría estas de Wet n Wild las Color Icon una es la Rosane Deere en tonos neutrales pero más cálidos y uno que otro rosita borgoña y esta otra en tonos más fríos pero igual súper llevadera igual neutral y es la Nude Awakening yo me compraría ambas la verdad porque siento que son como les mencioné antes complementarias y te dan una variedad increíble para hacer looks para el diario para el trabajo para una salida más dramáticos de día de noche vaya tienes mucha versatilidad y las sombras son preciosas la calidad muy bonita la verdad pigmentan muy bien se difuminan muy bonito no dejan parches no dejan manchones creo que son a prueba de error porque no son de esas que batallas en difuminar o que saben que te cuesta trabajo aplicarlas estas son súper amigables y dejan una pigmentación preciosa y buena duración así que qué más les puedes pedir son buenas bonitas y baratas y yo la verdad que me compraría las dos mis amores mi cámara murió mientras les estaba hablando de las máscaras de pestañas así que ahí va de nuez muy rapidito la Colossal Volume Express de Maybelline la versión a prueba de agua se las recomiendo mucho si tienen pestañas delgaditas y láseas porque les da mucho volumen longitud y les mantiene la curva todo el día y la versión a prueba de agua es súper resistente también tengo aquí la Fall Slash Architect de L'Oreal también uso la versión waterproof y esta me da mucho volumen pero sobre todo me da longitud hace que mis pestañas se vean bien largas e igual es súper duradera me mantiene el rizo en serio todo el día aunque haya humedad aunque me lloran mucho los ojos muy buena máscara también tengo aquí esta de By Apple es la de hueso de Mamey pero también hay otra que tiene aguacate que es verde y las dos me gustan mucho creo que la de aguacate me gusta más porque me da un montón de volumen y a pesar de que no dice que sea prueba de agua te dura súper bien el rizo todo el día así que esta también y la de aguacate es súper recomendada y por último tengo la Paradise Ecstatic de L'Oreal esta máscara te va a dar un efecto súper dramático como de pestañas de muñeca muy voluminosas tiene un color negro bien bien intenso y también es una fórmula duradera me mantiene muy bien la curva todo el día resiste también a la humedad es la versión como les mencioné antes a prueba de agua y pues esta es otra de mis consentidas cuando quiero un efecto mucho más dramático si quieren que les haga un vídeo con máscaras de pestañas favoritas ya como que incluyendo todas las que me gustan de bajo costo no olviden decírmelo en los comentarios de delineadores yo les recomendaría comenzar definitivamente con lápices para ojos y no con productos en crema o en gel o delineadores líquidos porque se ven preciosos están súper bonito pigmentados pero batalla uno más con la aplicación si ya tienes experiencia aplicando delineador en gel o líquido o ya desarrollaste bien tu técnica entonces adelante pero si estás empezando lo más fácil lo más práctico es usar delineadores en lápiz y mis favoritos son los de Bisú vienen en un montonal de tonos todos son súper cremositos hiper bien pigmentados y una vez que se adhieren a la piel no se mueven de ahí los puedes usar incluso también como prebase para sombras y vaya le sacas 800 mil usos y además creo que se parecen mucho en cuanto a la calidad pigmentación y duración a los 24-7 de Urban Decay que cuestan mucho más pero estos son más económicos muy fáciles de encontrar sobre todo si viven en México se los mega recomiendo no tengo otros que yo diga son iguales o comparables a estos tomando en cuenta el precio así que si ustedes conocen otros delineadores en lápiz que más o menos tengan una calidad similar porfa recomiéndenmelos abajito en los comentarios y en la categoría de rubores of lash híjole aquí sí me cuesta mucho trabajo recomendarles solamente alguno en particular porque depende mucho tu preferencia si te gustan los rubores más rositas o más corales o naranjitas también depende mucho de tu tono de piel qué tan oscuros o qué tan clarito los vas a necesitar y el acabado que busques eso sí si tienes piel muy grasa o si tienes problemas de textura en la piel de granitos acné o ya cicatrices por acné u otro tipo de problemillas así como de irregularidad en la piel no te recomiendo los rubores que sean luminosos o que tengan ese efecto glow porque van a enfatizar la textura de preferencia algo que sea completamente mate y si tienes la piel pues prácticamente perfecta o si tienes piel seca y buscas un poquito ese look jugosito más fresco entonces te podría recomendar los rubores luminosos como precisamente el luminoso de Milani que es un tono coral naranjita precioso y yo por ejemplo que soy de piel grasa casi siempre me voy por los rubores mate unos de mis rubores favoritos de bajo costo son los de Bisú también increíbles muchísimos tonos disponibles dos que uso mucho son el Siena que es como un rosita intermedio completamente mate y el Chedron que es un tono como naranjita medio cafecito precioso sobre todo para pieles también un poco más oscuras medias a medias más oscuras increíbles como pigmentan se difuminan duran súper bonito y otros que también son de bajo costo muy recomendables son los de Wet n Wild si buscas un tono rosita que híjole pigmenta precioso y que dependiendo con qué mano lo apliques si muy suavecito o mucho más fuerte puede funcionar para pieles muy claras o muy oscuras es el color Heather Silk muy bonito y otro que también uso mucho es el Mellow Wine son los que más uso de esta línea de Color Icon súper recomendables igual ambos mate y también los rubores de Milani que vienen con este diseño como de rosas este tono es precioso es el Coral Cove que me gusta muchísimo usar en verano y también otro que es el Romantic Rose que es un tono como rosa medio precioso para el diario así que esas son algunas de mis opciones favoritas pero como les digo hay muchísimas dependiendo del acabado del color que les guste yo les recomendaría para empezar comprar un tono que sea más rosita y otro tono más coralito para que tengan esa variedad de subtonos y ya dependiendo de si los quieren mate o luminosos elegir cuál les guste más y de bronzer creo que el que más uso de todos los que tengo de bajo costo es este el Back to Bronze de L'Oreal es un tono intermedio ni muy frío cenizo pero tampoco súper rojizo naranja y me ayuda para darle un tono de calidez a mi rostro muy natural pero también a veces como no es tan cálido lo puedo usar para contornear un poquito tiene una fórmula muy suave bien pigmentado sin dejar los manchones fácil de aplicar se ve muy natural y creo que es muy favorecedor para pieles claras a pieles medias más o menos como la mía tal vez un tonito más oscuro va perfecto también hay otro tono de esta misma línea que es más oscuro para pieles un poco más oscuras o bronceadas pero este tono a mi me encanta y la consistencia no tiene nada que pedirle a otros de alta gama yo soy una loquita de los iluminadores y me cuesta mucho trabajo decidirme por solo uno que recomendarles así que obviamente me decidí por una paleta que tiene varias opciones en cuanto a tonos esta es la V&Glow de L'Oreal son cuatro iluminadores preciosos que van para todo tono de piel desde pieles muy claras pieles medias o pieles más oscuras con diferentes subtonos que incluso puedes mezclar entre sí y tienen una calidad increíble una pigmentación en serio preciosa bellos sin dejar partículas de brillantina de purpurina son casi casi cremositos y no siento que enfaticen en exceso la textura en la piel todos los iluminadores van a enfatizar la textura en la piel por el brillo que aportan pero estos no tienen esa textura pesada o seca que haga que se vean más los poros o las espinillas muy muy bonitos de hecho la semana pasada les hice un video completito hablándoles de mis iluminadores favoritos de bajo costo si quieren ver más opciones de paletas de iluminadores individuales en diferentes tonos chequen ese video que les dejo por aquí y en la cajita de descripción estaba buscando aquí los labiales que les quería mostrar y no los encontraba y me di cuenta que estuvieron atrás aquí todo el video y nadie me dijo nada pero bueno aquí con los labiales también es algo difícil de solamente mencionarles uno o dos labiales porque depende mucho también del color de su tono de piel más adelante les voy a hacer un video donde les recomiendo labiales dependiendo de su tono y su tono de piel así que estense muy pendientes y déjenme sus deditos arriba si quieren ver ese video pero por lo pronto les puedo recomendar unos labiales que me encantan por su fórmula ya ustedes pueden elegir el color claro dentro de esta línea por ejemplo de los más baratos son estos de Wet n Wild ya son un modelo viejito que todavía los siguen encontrando creo que rondan como los 70 60 pesos mexicanos como los 3 4 dólares máximo y son preciosos un tono que me encanta de estos es el Buried All que es un neutral que va precioso muy combinable con todo y este otro coralito más como para primavera verano que es el Just Peachy que también se los mostré en el video de mis productos favoritos de Wet n Wild pero hay muchísimos tonos y como les digo muy económicos cremositos y súper pigmentados y otros que me gustan mucho son los labiales de Maybelline que están disponibles en un montón de tonos y uno de mis favoritos es el 207 Pink Flink que es un tono rosita súper bonito y muy llevadero muy combinable con todo tiene el típico aroma de los labiales de Maybelline no sé cómo describirlo pero es un aroma ya clásico de labiales que huele delicioso y el tono 725 Tantalizing Taupe que es un tono como carnita muy neutral bajito perfecto para cuando usas un maquillaje muy intenso muy cargado en los ojos y quieres algo muy neutralito bajito en los labios que se te vean como carnositos este tono también es muy bonito igual cremosito y vaya me encantan estos labiales de Maybelline así que estas son algunas opciones nunca les he hecho videos de mis labiales favoritos de bajo costo pero se me acaba de ocurrir déjenme saber si quieren que les haga un video por marca o en general por tonos como de labiales nude o rojos pero lo que sí les recomendaría es empezar con tonos nude que no sean demasiado saben intensos o coloridos si quieren tener un tono como para ocasiones especiales el rojo no falla con un rojo creo que es suficiente y con un tono más rosita otro tal vez más nude o coralito creo que la arman con cuatro labiales yo diría que es suficiente están ahora sí que bien equipadas para cualquier tipo de ocasión y como les digo si quieren ver más videos de labiales en el canal no olviden decirme sus sugerencias en los comentarios si quieren más por marca o por acabado o por color los leo aquí abajito y con las brochas de maquillaje aquí también nos estaríamos adentrando en un universo desconocido que hay que descubrir hoy en día las brochas de maquillaje de bajo costo son de mucha mejor calidad que hace 10 años que por ejemplo empecé con esto del maquillaje que todas eran súper duras y tiesas y picosas ahora por muy bajo costo podemos encontrar sets de brochas que están súper bien que son bastante suavecitas que realmente son funcionales y que no pierden tantos pelitos a lavarlas unas que a mí me gustan son las de BH Cosmetics tanto si las compran individual como si las compran por set pero siento que si están empezando pues vale más la pena tener un set ya con varias brochas este que tengo aquí no me hagan caso porque no sé si lo tengo completamente así en su totalidad no sé si por ahí tengo alguna brochita de este set perdida pero me parece además de muy bonito porque tiene el empaque que puedes llevar de viaje como protección para que no se te ensucien o se te estropee la punta de tus brochas o de tus pinceles también lo que es la calidad de las brochas está muy bien son súper suavecitas esta que es para difuminar de hecho también la uso mucho tiene una para delinear otra más como para hacer cosas detalladas o de corrección este para aplicar el iluminador o a veces incluso también lo llego a usar para como que aplicar un poco de polvos matificantes porque está grandote y este otro que puedes usar tanto para rubor como para broncear vaya es como un multiusos y me parece un muy buen set estas brochas de BH Cosmetics yo se las recomiendo mucho también las brochas de Lure que otra marca me gusta mucho de Wet n Wild también pero no todas sus brochas creo que hay unas que son como que de un corte no tan favorecedor y pierden pelitos pero también mis amores si quieren que les haga un video de mis brochas favoritas de bajo costo con mucho gusto se las hago porque es que tengo varias y me tardaría una hora hablándoles de todas pero lo que sí les puedo recomendar ahorita de una forma bastante resumida es que inviertan en un set que a lo mejor no sea un set carísimo de MAC o de Sigma que saben cuestan mucho más dinero pero una marca como esta que bueno son de buena calidad tienen bastante variedad y saben que les van a durar mucho tiempo y otra herramienta que para mí es un básico y no me puede faltar es mi esponjita para aplicar el maquillaje no tienen que invertir desde un principio en una Beauty Blender o en otra esponja de alta gama hay muchas de bajo costo que son súper similares de las más baratas que he encontrado son estas de la marca Vicky o Becky que encuentran en Amazon creo que son cinco esponjitas y son hermosas súper suavecitas porositas cuando las humedeces se inflan un montón y tienen buena duración no se hacen chiclosas aunque las laves mucho mantienen su forma y difuminan precioso porque como les digo están porositas y no se chupan demasiado el maquillaje también otra esponja que me encanta que acaba de salir en un video de favoritos es la de Wet n Wild preciosa mucho más parecida todavía a la Beauty Blender así que como les digo no tienen que gastar tanto dinero en una esponja hay otras que salieron recientemente que son las de Bisú que no he tenido oportunidad de probarlas pero he leído muy buenos comentarios cuéntenme ustedes si ya probaron las nuevas esponjas de Bisú qué tal están pero de las que yo sí he probado la de Wet n Wild y estas de Becky muy muy recomendadas y el spray fijador de maquillaje no es un producto que yo diría es de los primeros que tienes que comprar para tu kit de principiante pero yo creo que no está nada mal tenerlo a la mano sobre todo si eres de piel grasa o si vives en climas muy cálidos muy húmedos y no te dura tu maquillaje o si por otro lado quieres un acabado mucho más natural más fresco en la piel ayudan muchísimo y uno que yo lo recomendaría para todo tipo de piel es el Infallible Pro Spray and Set de L'Oreal ya tiene años en el mercado y es buenísimo es prácticamente el mismo que el de Urban Decay el All Nighter y te sella el maquillaje precioso se ve mucho menos empolvado más natural te dura todo el día y te controla de paso los brillos así que esta sería mi selección de bajo costo para todo tipo de piel si buscan algo más para pieles específicamente grasas este de Elf está también muy bien es el Matte Magic Mist and Set te sella el maquillaje te controla los brillos y bueno ambos se los recomiendo mis amores pues con esto damos por terminado el video de hoy creo que se hizo larguísimo así que espero no haberles aburrido pero es que eran muchísimas cosas que quería cubrir y de hecho como les comenté antes hay algunas categorías en las que quiero profundizar todavía más así que díganme de qué categoría quieren saber más o conocer más de mis favoritos si este video les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba suscribirse al canal si son nuevos por aquí yo los quiero mucho y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo video ¡Mua! ¡Mua!